Luchar por una sociedad donde los derechos sean plenos, propósito que también implica el derecho a la información sin censura y sin ser perseguidos y perseguidas por informar y por informarse, es fundamental. Lucha que dio Julian Assange y por ello es conocido como el prometeo de nuestro tiempo. Assange le dijo no a la autocensura, se rebeló contra quienes controlan, manipulan, desinforman y asesinan para proteger y prolongar su dominio sobre la humanidad. Así lo resume el último de los informes que integran este informativo, retomado de un escrito de Santiago Gamboa y que trae el mensuario Le Monde Diplomatique, edición Colombia, en su versión de febrero de 2021. Veamos. Ya tenemos el fuego y tal vez los dioses lo olvidaron. Prometeo fue castigado hace ya mucho y un tiempo después del sufrimiento y los horribles tormentos pudo quedar libre, gracias a Heracles. Pero la humanidad, frágil y abandonada, solitaria en el mundo, aprendió de él el sentido verdadero de la rebelión y del sacrificio, e incluso del sufrimiento posterior a la rebelión. Y no lo olvidó ya nunca. Supo que para ser libre debe rebelarse. Del dios egoísta, del padre maltratador, del tirano ególatra, de las fuerzas que lo mantienen lejos de la razón en épocas en las que pensar y razonar son formas de la dignidad. La humanidad se revela contra el poder y éste lo castiga. No hay humanismo sin dignidad y no hay libertad sin rebelión. Ese es el verdadero sentido del fuego robado a los dioses. Pero tampoco hay rebelión sin castigo. Albert Camus, en El hombre rebelde, nos dice que el verdadero héroe es la humanidad que dice no, tal vez en medio de la multitud. Todos, todas aceptan y aplauden, pero en medio hay una voz casi inaudible que se opone, que dice no, aun si según Camus decir no es también un modo de aceptar parte de una situación, de no rechazarla del todo. Como si esa temerosa persona dijera, puedo aceptar la opresión solo hasta un punto, pero más allá de eso ya no la admito. Decir no es poner un límite a lo que puedo tolerar en medio de quienes aceptan y aplauden sin límites. Esta actitud es una de las más revolucionarias, más aún en este presente nuestro en el que todo aquel que no encuentra su lugar en el sistema al estar desprovisto de ideologías, se culpa de su propio fracaso y se explota cada vez más a sí mismo, creyendo que el origen de sus derrotas está dentro de él. Como dice el filósofo Byung-Chul Han, hemos cambiado la revolución por la depresión. Decir no, algo tan sencillo como hace el personaje Melvin, Bartleby el escribiente, cuando constantemente responde, preferiría no hacerlo. Es el humano rebelde de Camus, una versión más clásica del Dr. No. Pero hay algo más, decir no es también abrazar la soledad. Quedarse solo, tal vez para siempre, el sacrificio por la dignidad y la rebelión aleja al mártir. Uno está solo frente al universo. Robar información clasificada de los estados más poderosos y distribuirla entre ciudadanos y ciudadanas comunes es una forma moderna de actualizar el sacrificio humanista de Prometeo. Revelar aquello que las oscuras entidades de este mundo esconden celosamente en sus archivos, hacerlo público para su vergüenza y escarmiento. Todos, todas pueden verlo. Incluso Kafka salió de su escondite y ahora se ríe. Es la sonrisa de Kafka, la carcajada vengadora de Kafka. Por eso los Zeus todopoderosos de hoy buscan que un águila mecánica se coma el hígado de Julian Assange. Ese australiano de la multitud que un buen día encontró algo y dijo no, y mostró a los hombres y mujeres el secreto, cara y arrugas clandestinas de ese poder. Lanzó al aire o al abismo el armagedón de los secretos de estado. Solo podemos rebelarnos contra el poder, y hoy el poder está ahí, en la información clasificada, en los archivos clandestinos, en los micrófonos ocultos. Los cuervos vuelan de forma virtual, pero siempre, por los siglos de los siglos, Macbeth estará a punto de asesinar otra vez al rey Duncan. La única diferencia es que hoy podemos saber qué ideas previas corren por su cerebro y cuánto miedo tiene de desobedecer a su mujer, porque todo lo pensado está escrito en algún lugar, clasificado y debidamente registrado. El pensamiento individual es apenas el insumo de ese monstruoso cerebro colectivo con millones de documentos, cartas, apreciaciones, transcripciones de charlas casuales. A las palabras ya no se las lleva el viento, pues regresan. A veces lo que fue comedia vuelve como tragedia. Creíamos que la realidad era solo una, pero no es así. Ahora lo sabemos o lo recordamos. El arte ya nos lo había dicho, pero tal vez no lo escuchamos. Existe la vida, claro, y un poco más allá, el misterio denso de la vida. La sociedad mundial está urgida de millones de prometeos, hombres, mujeres, seres que se rebelen contra todo tipo de poder y animen a la humanidad como un solo cuerpo para construir una sociedad en hermandad, justicia, libertad, con pleno ejercicio de todos sus derechos. Las organizaciones sociales existen en distintas partes del mundo. Son miles de miles provenientes de abajo que se rebelan contra los poderes que oprimen y niegan. Poderes que están en contra del goce de la vida en dignidad y del goce de todos los derechos humanos a plenitud. Derechos que deben ampliarse en consonancia con el tiempo y las necesidades que vivimos.